Como dice, muchachos Siempre pensé que la envidia Era un sentimiento errado Y de repente en mi vida De envidia se me ha llenado Le tengo envidia a la noche Noche que vela tus sueños Le tengo envidia y quisiera ser De la noche y de ti dueño Le tengo envidia a la lluvia Que te acaricia y te moja Y tengo envidia del viento Que de veces así se le antoja Siempre pensé que la envidia Era un sentimiento insano Y de repente la envidia y yo No nos soltamos la mano Le tengo envidia al silencio Cuando te quedas callada Le tengo envidia pues quiero ser De mi feliz cargada Le tengo envidia a la noche A la noche y de repente la noche A la noche y al viento Y al fin de cuentas hoy comprendí La envidia Ay, qué bello sentimiento Al fin de cuentas hoy comprendí La envidia Es un bello sentimiento A la noche y de repente la noche Es un bello sentimiento Gracias por ver el video